Pero ahorita que mencionaste que venías en Uber, no me... no me puedo imaginar otra cosa de... 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 o sea, relacionada al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo es viajar en Uber siendo drag? Híjole. Es muy divertido. Las reacciones de los conductores siempre son muy... ¿Cómo decirlo? Muy interesantes, pero también muy inesperadas. Hay, por ejemplo, los que... los que te subes y de repente se te quedan viendo así de que... ¿Y esta qué? Este, yo venía por Jorge, que es mi nombre de pila, y de repente se sube una mujer muy exuberante de pestañas de tres kilómetros y el tacón y el vestido. Como hay otras... otros... otros choferes, otras personas que te subes y... ¡Wow! Que no sé qué, y qué padre, y qué producción. Y te empiezan a preguntar, te cuestionan qué es lo que haces. Normalmente la gente se va como que... ¡Ay! Vas a hacer show, vas a hacer un transformismo, ¿a quién imitas? O así, ¿no? Pero normalmente he tenido muy buenas experiencias. Las malas son contadas dos, si mucho, no más. Pero es muy interesante el hecho de venir y... y hay gente, como dices tú, desde un punto que no lo entiende, pues vienen con las ventanas abiertas, lo que sucede ahorita que te estaba platicando. Entonces, venía como a 120 kilómetros por hora el chofer con todas las ventanas abiertas y yo así, con todo así, con el miedo de que se me iba a ir a una pestaña. Y tú con la peluca recién planchada, ¿no? Así, pues ve, llegué como bruja en huelga, ¿no? Pero sí es muy interesante, la verdad. Siempre son muy enriquecedoras las historias. Digo, malas, un par si mucho. Pero qué tan malas han sido, o sea, malas dentro del margen. O sea, suponiendo que tenemos las chidas, que son el 100, las malas, ¿en qué margen vendrían? Sería un punto cero uno por ciento. O sea, solo son de incomodidad, no son como... Solo es de incomodidad. Lo más que me pasó es que un día pedí yo mi transporte y lo pido, pues, desde mi aplicación de hombre, ¿no? Entonces, salgo y me ve el señor que estaba, que iba a ir por mí. En cuanto me ve, arrancó, me dejó ahí de pie y me canceló el viaje. Es la de mal. La segunda fue un, un, un chico, eh, que era como que bastante religioso. Entonces, me empezó a decir que yo me hubiera al infierno y no sé qué, bla, bla, bla. Dije, no, pues, ya nos vemos, ¿no? Pues... Pero, o sea, ¿cómo, cómo abordó la conversación? O sea, ¿cómo, cómo haces eso así de la nada, sabes? Es como... Oye, disculpa. Te vas a ir al infierno. Este... Con todo respeto, eh. Con todo respeto. Pero te vas a ir al infierno. Ya sé. Con todo respeto, pero así mingas a tu chadre, ¿no? Sí. No, este... Fue así como muy extraño cómo llegó una cosa a la otra, ¿no? Y me iba preguntando de mi trabajo y así, ¿no? ¿Qué te dedicas? Y no, pues, yo a esto. Esto es como algo que me gusta hacer, algo que le disfruto mucho. Con el rosario así en la mano. Ajá. No es mi fuente de ingreso total. O sea, digo, a mí me gusta hacerlo porque me gusta hacerlo. Y empezó así como que, no, pues, es que según... Y empezó con su Biblia. Y yo, ay, ok. Dije, va a haber pelea. Va a haber bastante pelea con este señor, con este tipo. Y empezó a decirme que yo me voy a ir al infierno y que no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, yo lo único que le pude decir, eh, ¿qué religión profesa? Así me dijo, soy católico. Dije, uno de tus mandamientos dice que tienes que amar a tus hermanos. Entonces, si yo voy para el infierno, ahí nos vemos juntos. Fue todo, ya no me pudo contestar nada. No, torcido. Me dejó en la puerta del antro donde yo trabajo. Sí. O donde nos presentamos normalmente. Le pagué y se fue. Te dejó en el infierno. Sí, me dejó en el infierno. Y claro que me dio así como una estrella. Si me hubiera podido dar menos siete, pues, me los daba. Pero, pues, no, yo buena gente leí cinco. Dije, va, va, va. Y te digo, siempre es muy divertido esta parte de ver las reacciones de los conductores. Ajá. Y poco a poco, créeme que la gente ya va... Va como tomando más en serio esto. Y sí me ha tocado gente muy linda. Mis respetos para todos ellos que ahora los considero, pues, no mis amigos, pero sí conocidos. Bien buena onda que yo de repente les hablo. Oye, ¿sabes qué? Voy a salir en drag. Ah, no, este, voy a andar por aquel lado. Sí, te recojo. O voy a estar por este lado, déjame ver si puedo llegar por ti. Y ya es gente con la que ya no me siento incómodo, que ya, ya puedo charlar, que ya de pronto me han, me han llevado. Y luego, ah, deja de mi estación, no me voy a quedar. Y se mete. Ok. Entonces... Sí, pues, es un cliente... Bueno, en este caso tú eres el cliente, ¿no? Pero sí se acostumbra la confianza a establecer una conversación, un vínculo de cual colaboremos, ¿no? En cierto aspecto. Entonces, ya es como un viaje para ti. Yo ya no me siento tan incómoda. No siento que, que a veces, eh, la mirada juzga, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, yo trato ya de tomarlo de una manera muy, pues, muy divertida, muy alejarme de todo lo que, lo que pueda llegar a incomodarme. Y, pues, con el tiempo, supongo. O sea, ¿divertidad provocativa o...? Porque me imagino que también en cierto punto llega a estar como que esta parte del ego de, en tu propio juego, como lo que dices ahorita de que el mandamiento lo venciste en su propio juego. En este lado, o sea, ¿no te sale como que esa vibra provocadora de que, uy, sí? No, ¿sabes que soy muy tranquila? O es como, vamos a llevarnos la tranqui. Sí, yo soy muy tranquila. Me subo y platico y así. O si me hacen preguntas, yo platico. ¿Tú sacas plática por primera vez? Normalmente no. Siento que yo, por ejemplo, estoy en mi espacio y le doy su espacio al conductor o a la persona que está delante de mí. Y así ella empieza como a indagar, a preguntar o empieza una conversación. Yo le sigo y me agarro como hila de media porque sé hablar hasta por los codos. Entonces, de ahí en más, me agarro y platican y preguntan y esto y lo otro. Y de pronto hasta una de las chicas sí fue de que es que yo quiero hacerlo también. Yo veo programas y no sé qué. Alguna vez me tocó un chico, estoy hablando antes de pandemia por ahí. Yo salí de un concurso, lo gané. Entonces, pues, de ahí se dio como una... El drag bestie. El drag bestie. El drag bestie. El drag bestie de acá. Ya el extinto, el en paz descanse de drag bestie. Yo salí yo de ahí. Deep in peace. Y sí, salí de ahí. Entonces, me tocó en algún momento un chico que me llevó. Y de pronto me subo yo al carro y el chico voltea y grita así. ¡Ah, no, no es cierto! Y yo, ¿qué pasó? ¿Eres Magnolia? Y yo, sí. Mi novio y yo somos muy fan tuyos. Y yo, ¡ay, qué padre! ¿Me dejas tomarnos una foto? Sí, en el coche así de que... Y le manda mensaje. Mira con quién estoy y quién me tocó llevar y no sé qué. Y la novia le mandaba audios. Y, ¡ay, no sé qué! Y dile que me agrae un saludo y no sé qué. Yo creo que fue el primer acercamiento a ser famosa que he tenido. Oye, si no es que el único vaya. Pero sí fue muy divertido y el chico así como a mitad del viaje lo canceló. Y llegamos y me dijo, ¡no! ¿Cómo crees que te voy a cobrar? No sé qué. Ahorita venimos y no sé qué. Ya pasaba la noche que ya andaba yo ahí en el evento y así. Llegan y me vuelven a saludar. Entonces, fue una de las experiencias más chidas que he tenido yo creo en esta... En esta parte de usar el transporte de aplicación.